Mi alma sedienta está Anhelando de ti otra vez Te encuentro en la intimidad Y recibo tu redención Me hablas con palabras de amor Diciendo que tu hijo yo soy Y corro a tus brazos de amor Y llenas todo mi interior Tú, mi vida lo cambiaste Tú, ya nada ha vuelto a ser igual Todo lo llenaste Tú, mi vida la cambiaste Tú, ya nada ha vuelto a ser igual Todo lo llenaste Tú, ya nada ha vuelto a ser igual Tú, ya nada ha vuelto a ser igual Tú, ya nada ha vuelto a ser igual Allí es donde quiero estar Y no separarnos jamás Espíritu Santo de Dios Invernos en la eternidad Me hablas con palabras de amor Diciendo que tu hijo yo soy Y corro a tus brazos de amor Y corro a tus brazos de amor Tú llenas todo mi interior Tú, mi vida la cambiaste Tú, ya nada ha vuelto a ser igual Todo lo llenaste Todo lo llenaste Y tú, mi vida la cambiaste Tú, ya nada ha vuelto a ser igual Y todo lo llenaste Tú Tú, mi vida la cambiaste Tú, mi vida la cambiaste Tú, ya nada ha vuelto a ser igual Todo lo llenaste Tú, sólo tú Y sólo tú Tú, mi vida la cambiaste Y tú, mi vida la cambiaste Tú, ya nada ha vuelto a ser igual, todo lo llenaste Tú, tú, mi vida la cambiaste Tú, ya nada ha vuelto a ser igual, todo lo llenaste Tú, tú, mi vida la cambiaste Tú, ya nada ha vuelto a ser igual, todo lo llenaste Tú